La bondad crece en los huertos, por Tina Brigham. Los huertos comunitarios son de diferentes formas y tamaños. Se puede encontrar en las grandes ciudades, en los suburbios y en los pueblos pequeños. Estos huertos los cultivan personas de todas las edades. Algunas personas cultivan flores hermosas, pero muchos prefieren cultivar alimentos. Existen buenas razones para tener huertos comunitarios. Algo bueno para ti. Ya sabes que las verduras y las frutas son buenas para tu cuerpo. Se puede comprarlas en las tiendas. ¿Por qué tomarte el trabajo de cultivarlas? En vez de quedarte sentado en tu casa a esperar que otros cultiven tu comida, puedes salir y disfrutar de la vida al aire libre. Cultivar un huerto implica mucho trabajo. De manera que harás mucho ejercicio. Muchas personas piensan que es más emocionante comer cosas que ellos mismos han cultivado. Algo bueno para las comunidades. Hay miles de huertos comunitarios en Estados Unidos. En ciudades como Boston, Massachusetts y en pequeños pueblos como Winter Garden, Florida. Están donde están los huertos comunitarios. Ayudan a las personas a ser amigos y también a cultivar alimentos saludables. Los huertos ayudan a mejorar las comunidades. Ya que las parcelas de tierra vacías o con malezas se transforman en algo útil y atractivo. Los niños y los adultos trabajan juntos y aprenden unos de otros. Los agricultores voluntarios entregan alimentos a quienes los necesitan. Algo bueno para nuestro país. En la primavera del año 2009, se plantó un huerto comunitario en la Casa Blanca. La Casa Blanca es la residencia oficial del presidente. Poco después que Barack Obama y su familia se mudaron a la Casa Blanca, la señora Obama decidió cultivar un huerto. El huerto sería de todos, lo que implicaba que todos también compartirían el trabajo de cultivarlo. Hasta el presidente tendría que ayudar. Los jardineros de la Casa Blanca prepararon la huerta y estudiantes de la escuela primaria de Washington DC ayudaron a la señora Obama a plantar las semillas. Plantaron zanahorías, papas, fresas, tomates y otras verduras. El huerto de la Casa Blanca ha alimentado al presidente y su familia, a invitados especiales y también a familias sin hogar de Washington DC. El huerto de la Casa Blanca es un buen ejemplo para que otros se animen a hacer lo mismo.